Ya llegaron sus amigos, ya llegaron sus amigos, de la profecia con señal Vamos todos a bailar, vamos todos a votar, todo ritmo conmigo La preta ya está en la mente, la preta ya está en la mente, la preta ya comenzó El grupo ya está tocando, el grupo ya está tocando, con su ritmo original El barco está guisando, los campones con favor, en el barco Julio se canta, los campones con amor La preta ya está en la mente, los imanes están tocando, el recorcio presentamos, tu amigo se lo va a ganar Nuestra sala de quina, en el barco Julio se va a ganar Ya llegaron sus amigos, ya llegaron sus amigos, ya llegaron sus amigos La preta ya está en la mente, la preta ya está en la mente, la preta ya comenzó El grupo ya está tocando, el grupo ya está tocando, con su ritmo original El barco está guisando, los campones con favor, en el barco Julio se canta, los campones con amor El barco Julio se canta, los campones con amor, en el barco Julio se canta, los campones con amor El barco Julio se canta, los campones con amor El barco Julio se canta, los campones con amor